Capítulo 7 La construcción del barco Después de que la familia de Ley hubo acampado a la orilla del mar durante muchos días, el Señor le habló a Nefi y le dijo que construyera un barco para llevar a su familia a la tierra prometida. Nefi no sabía cómo construir un barco, pero el Señor le dijo que él le mostraría la manera de hacerlo. Le dijo dónde buscar metal para hacer las herramientas que necesitaría. Lamán y Lemuel se burlaron de Nefi por querer construir un barco. Ellos no creían que el Señor le hubiera mostrado a Nefi cómo hacerlo y se negaron a ayudar. Nefi dijo a Lamán y a Lemuel que se arrepintieran y no fuesen rebeldes. Les recordó que habían visto a un ángel y también les dijo que Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Lamán y Lemuel se enojaron con Nefi y quisieron arrojarlo al mar. Cuando ellos se acercaron a Nefi, él les mandó que no lo tocaran porque estaba lleno del poder de Dios. Lamán y Lemuel tuvieron miedo durante muchos días. Entonces el Señor le dijo a Nefi que tocara a Lamán y a Lemuel. Cuando lo hizo, el Señor los sacudió. Lamán y Lemuel supieron que el poder de Dios estaba con Nefi. Nefi les dijo a Lamán y a Lemuel que obedecieran a sus padres y a Dios. Les dijo que si lo hacían, serían bendecidos. Lamán y Lemuel se arrepintieron y le ayudaron a Nefi a construir el barco. Nefi iba muchas veces al monte a pedir ayuda en oración. El Señor le enseñó cómo construir el barco. Una vez que Nefi y sus hermanos terminaron de construir el barco, vieron que era bueno. Le dieron gracias a Dios por haberles ayudado.